¿Cómo te recuerdo, San Timoteo? ¿Cómo te recuerdo, San Timoteo? ¿Cómo te recuerdo, San Timoteo? De casitas que nacieron en la era petrolera, orgullosos de mi origen, palafitos de madera. De casitas que nacieron en la era petrolera, orgullosos de mi origen, palafitos de madera. Palafitos de madera que mi padre me dejó, que San Timoteo se entregaba, que mi espíritu nos lavó. ¡No es verdad que acuarela que mi padre me parió! ¡Leo Portillo! ¡Salúdame a Francisco! Entre palmas y susurros, sobre el lago está situado, fue con aguas del marullo que así fui yo bautizado. Entre palmas y susurros, sobre el lago está situado, fue con aguas del marullo que así fui yo bautizado. Palafitos de madera que mi padre me dejó, que San Timoteo se entregaba, que mi espíritu nos lavó. ¡No es verdad que acuarela que mi padre me dejó, que San Timoteo se entregaba, 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 que San Timoteo se entreg